Ah, ¿y eso es Lini? ¡Claro que sí! Bien, de aquí todos, lunares. ¡Lunares! ¡Adiós! Bien, Bobby, tengo que decirle a los demás que ya vienen a mí. Acuérdate de la palabra clave, ¿de acuerdo? Palabra clave, ¿eh? ¡Oh, claro! Ya la tengo. ¡Adiós! ¡Bien! ¡Ay, qué bonita! ¡Daisy, Donald! ¡Ya viene Lini! ¡Ah, está Lini! ¡Qué bueno! ¡Qué bonita! Tenemos que buscar la forma de entretenerla para que no llegue antes y nos fastidie la sorpresa. Ya lo tengo. Podemos pedirle a Lini que coja unas presas y irá más despacio. ¡Una idea, Daisy! Pero tenemos que conseguirle algo para echar las presas. ¡Toma, Mimi! ¡Mimi! ¡Lleva camino allá al brincolín! ¡Llevala allá al brincolín, porque se detenga un ladito! ¡Véanme con ellos, Miki! ¡Voy a Pincolín! ¡Una! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!